hola bienvenidas de vuelta al canal espero que se encuentren bien con este vídeo cerramos la serie de otoño en este 2024 espero que se hayan disfrutado todos los vídeos que les he compartido antes que hayan inspirado para decorar sus hogares con esos toques y esos detalles de otoño que les he presentado en los vídeos anteriores les voy a mostrar toda la casa como está al día de hoy he realizado pequeños cambios de las decoraciones que les había mostrado anteriormente vamos a comenzar lo primero que les voy a mostrar obviamente es la entrada a la puerta principal ya sólo vieron en el vídeo anterior miren qué hermosa esta corona es de michaels entonces entramos verdad aquí está esta salita primero les quiero mostrar la entrada esta está casi igual como se las mostré en el vídeo anterior sólo cambié las canastas con lo que está blanque aquí tenía unas granadas y coloqué estos honguitos y coloqué y el cuadro lo subí en este hizo que ya tenía pero lo demás está igual a la derecha luego frente a la entrada está esta salita que es la sala principal aquí no hay ningún cambio a la vez anterior le mostré dos opciones en esta mesita y a ustedes les gustó mucho más está entonces decidí dejarla esta bandejita es nueva es de la colección de magnolia para target y esta pieza es de hobby lobby del área de velas y quise poner los fósforos ahí así se ve si seguimos por aquí vamos a llegar a la cocina aquí está la isla igual ningún cambio está todo igual ahí había puesto las hortensias frescas que puse a secar las tenía ahí pero ya luego que se secaron decidí cambiarla el cofibar el cofibar está miren qué bonito se ve está igual ahora vamos a pasar esta pared no se las mostré en el vídeo anterior a detalle pero ustedes son muy observadoras y me comentaron que se las mostraron que le había gustado esta tabla es de hobby lobby este cuadro también es de hobby lobby no recuerdo de dónde es esta tabla de picar pero vino así en negro originalmente pasamos aquí aquí no hay ningún cambio todo igual como lo vieron en el vídeo anterior por acá igual todo igual aquí puse esto para tener el ajo fresco que me gusta aquí tengo la sal rosada las cucharas las pasé para este lado que estaba del otro lado de la estufa miren qué bonito solo para fines de decoración puse este este plato para pie aquí como les dije pasé las cucharas para aquel lado para quise que esto se viera más limpio entonces por eso pasé las cucharas para el otro lado y cambié la lamparita aquí tenía la que es de target conseguí esta en Hongooks y miren qué bello si hacen la diferencia tener una luz bajo de los gabinetes miren qué bonita y este es touch es recargable no hay que tener el cable por ahí colgando así se ve la cocina ay chicas discúlpenme pero todavía sigo fañosa me pueden escuchar lo congestionada que estoy ahí está el patio que está ya lleno de hojas entonces de la cocina vamos a pasar al family aquí hice unos cambios en la mesa del café miren qué bonito estas son las hortencias naturales secas chicas si tienen en sus casas o un vecino un primo o un familiar como hice yo las mías no se dieron tan grandes este año entonces yo fui obviamente donde la familia que sí tenía y agarré estas bellezas las sé que como en las puse en agua uno las corta las pone en agua y como la semana semana como los 10 días ya están así se pueden utilizar las he visto que la venden así hasta 16 dólares una sola así que salgan a buscar a donde las familias puse este candelabro es de una tienda de antigüedades miren qué bonito está esta pieza hermosísima miren qué belleza a través del tiempo me he ido incorporando piezas naturales no importa la temporada esta está muy bonita para otoño puede usar en todo el año es como una flor seca voy a buscar el nombre les voy a dejar el link en la caja de información esta la compré por target les voy a dejar el link en la caja de información no sólo de esto sino de todo pero esto está precioso es grandísimo es gigante miren como pueden ver mi manito y le da ese toque orgánico natural a cualquier área donde ustedes la coloquen acá ya está acá ya está acá no está la habían visto este cuadro nunca se lo había enseñado a detalle este cuadro lo conseguí en una tienda de segunda por 8 dólares pero tiene unos colores espantosos y como siempre me gusta pintar pues agarre pintura y le puse esos tonos que va más con va más acorde con mi decoración miren qué bello este mueble este mueble está igual no hice ningún cambio aquí aquí está la chimenea en vez de las linternas que siempre tengo el trío de calabazas esas las compré en Hongox aquí está el mantel miren qué bonito en esta área no quise distanciarme tanto de los colores tradicionales del otoño entonces por eso decidí poner estas ramas anaranjaditas miren las calabazas también anaranjadas y así se ve voy a seguir por el comedor antes de mostrarle console table que está aquí detrás allá está llegamos al comedor aquí no hay ningún cambio como pueden ver ya lo que está aquí ya ustedes lo habían visto en los videos anteriores la mesa está igual no he cambiado nada estoy feliz conseguí otra rama de estas en Michaels una sola pero obvio me la traje o acá coloqué estas peritas miren qué bonita quise juntarlas ahí con las granadas está igual entonces en el fondo tenemos los libreros que recientemente restauré no está no está con lo que esta lamparita estas lámparas son un éxito me han encantado ya he conseguido varias esa creo esa es de hobby lo vi pero entre Marshalls y Hong Kong he conseguido muchas las eso a esta igual está la entrada el banquito puse dos libros ese cojín y este precioso esto es debajo de la escalera ok ahora vamos en esta columna era que tenía el banquito que les acabo de mostrar y puse mi escalera para las blankets que siempre en el otoño y todo el invierno la tengo aquí debajo en la casa en el family esta canastica ya la vieron en algún video anterior la canasta es de Michael's las flores son cosmos de Hobby Lobby esa calabacita vino en un set les puse dos blankets ya cuando está realmente frío le colocó las blancas que la familia puede utilizar estas son como para decoración entonces aquí tenemos la mesa consola aquí no hice ningún cambio solo puse esta blanque de aquí me gusta tener muchas frisas a la mano cuando es invierno la misma base con las mismas ramas estas se las había mostrado anteriormente estas las pinté venían en color naranja otoño y esas las pinté el año pasado estas son de Hobby Lobby las tengo hace como dos o tres años las he utilizado también para navidad acá tengo dos libros esta calabaza hermosa es de Hobby Lobby esta pieza es de una tienda de antigüedades estos son pots de flor de loto esto vino un paquete de popurrí y de Michael's la misma lámpara entonces miren así así se ve ya les he comentado antes la casa es concepto abierto aquí estoy en la cocina family y en el fondo está el comedor hay dos entradas si vengo por aquí está la salita esta que ya les mostré en un principio la puerta principal entrada y aquí están las escaleras para el segundo nivel este es el closet de los abrigos el comedor miren que bella se ve la mesa de centro con las hortensias secas velas y la flor seca que todavía no recuerdo el nombre lo voy a buscar es como estrella de algo no, no recuerdo se los voy a dejar ahí este resultado me ha encantado es una decoración limpia muy de la temporada sin tener tantas cosas naranjas que griten el otoño estamos aquí cada detalle que he ido comprando coleccionando me ha gustado y tengo muchas cosas que ya he utilizado por años para que no se quede y 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 esta es la puerta para el laundry esta es la despensa y aquí tenemos el baño pequeño baño de visitas que así está decorado así quedó aquí no puse gran cosa aquí tengo el set de toallas siempre me gusta tener toallas extras aquí en el encima del toile los cuadros son los mismos que puse para primavera verano y miren esta belleza aquí cambié la base esta base es de jovi lo vi muy hermosa pero miren esta belleza son de michael y resulta que ahora veo y son las mismas del cuadro no la compré realmente con intención sólo me gustó el color las estas bolitas preciosas y cuando viene y las puse yo pero creo que son las mismas aquí no hay ningún cambio el mismo espejo bueno si les miento recuerdan en el vídeo anterior les dije que habíamos pintado el zinc y no valió la pena se peló y estaba feísimo entonces lo cambiamos aquí tenemos uno nuevo tengo todo igual este está este es de magnolia para tarde costó menos de 20 dólares esta toalla es de hongux compré un set de dos siempre me gusta tener toallas lo más neutral posible que así me funcionan para todo el año y y es un color que se lava fácil como les comenté en la introducción del vídeo con este cerramos la serie de otoño 2024 no puedo esperar a compartirles ya los vídeos de navidad es mi temporada favorita de todo el año para decorar me encanta ideas que les tengo para navidad son interminables de verdad que me emociona mucho en la navidad me gusta la decoración el ambiente la comida todo me gusta de la navidad ya he visitado unas cuantas tiendas y les tengo esos vídeos de que están trayendo para esta navidad chicas disfrútense sus hogares pónganlo bonito no importa si es grande si es pequeño si es propio si es rentado siempre hay cosas que podemos hacer en nuestros hogares para mejorarlo ustedes han visto yo hay cosas que si me gustan pero no me gustan ese color pues lo cambio vieron el cambio reciente que hicimos en la puerta del frente espero que hayan disfrutado se los he hecho con mucho amor discúlpenme de nuevo que aún sigo congestionada con esta voz pero es lo que hay y no me podía detener como siempre les digo todos los links están debajo en la caja de información comentenme si hay algo que les interesa y no lo ven denle like al vídeo suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los vídeos que les tengo de navidad compartan el vídeo con sus amigas con sus familiares síganme en el instagram para tener contacto más rápido y en directo por allá las quiero se me cuidan mucho y nos vemos en un siguiente vídeo